Muchos se llenan de miedo al escuchar el título de este libro. Posiblemente es el enemigo de Dios el que se ha empeñado en confundir la mente de las personas para mantenerlos alejados de él. Apocalipsis no se trata de catástrofe, sino del amor más puro que ha llegado al extremo de sí mismo para dar salvación a quienes no lo merecían. El propósito de las profecías es comunicar el mensaje divino al hombre, para corregirlo, para mostrarle la revelación de lo que ocurrirá en el futuro, para llenar al pueblo de Dios de completa paz y confianza en que el soberano que descorre el velo de lo porvenir tiene pleno control de la historia. Aunque el mal ha reinado por muchos años en el planeta, el cielo no se ha mantenido inactivo. Ha trabajado, trabaja y trabajará incansablemente para que todos aquellos que han aceptado la salvación lograda por el Cordero de Dios sean rescatados de las manos de la serpiente antigua y todo el caos que ha provocado. Es en medio de la catástrofe que ha traído el enemigo de Dios que el libro de Apocalipsis surge como un poderoso rayo de luz para dar esperanza. En el mundo tendréis tribulación. Pero confiad, el león de la tribu de Judá ha vencido al mundo. Es entonces él, Jesucristo, la revelación que Dios ha dado para manifestar a sus hijos las cosas que sucederán y traer así la bendición de la victoria alcanzada por su sangre a todos los santos que guardan sus mandamientos y tienen fe en él. Dar a conocer a su pueblo lo que habrá de venir implica también darles tiempo para trabajar en combinación con el Espíritu Santo en preparación para el glorioso día en que no habrá más lágrimas, enfermedad, muerte o dolor. Vivir aguardando y compartiendo la esperanza de aquel glorioso día se ha convertido en la forma de vida de aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre derramada en el Calvario. Sabiendo que el día está más cerca de lo que se imaginaban, el creyente estudia profundamente, se humilla en oración y camina con paso firme cuando fija sus ojos en el autor y consumador de su fe, sabiendo que aunque la visión tarde en cumplirse, fiel es quien lo prometió en las profecías, por lo tanto, ciertamente su salvación muy pronto vendrá. ¡Gracias!